que ya cumplió su ciclo en Millonarios, que ya está para dar un salto más. Vieras que no lo siento así porque eso sería desprestigiar lo que es Millonarios y lo que significa Millonarios. Entonces, obviamente estamos en temas de la renovación del contrato, en qué situaciones se pueden dar, no hay nada establecido aún. Si me quedo y si sigo en Millonarios, voy a ser muy feliz ahí. La gente creo que me quiere bastante, que me ha mostrado mucho su apoyo. Y si tengo que dar un paso hacia otro lado, creo que también lo voy a hacer con la misma ilusión desde el primer día en que empecé a jugar fútbol. ¿Cuándo termina el contrato, Juan Pablo? En diciembre, en diciembre de este año. ¿Y cuánto le están ofreciendo, si se puede saber? No, no, esos son temas privados que obviamente no los voy a decir por acá, pero la intención de ellos es renovarme y obviamente que hacen también su sacrificio. Según el periodista costarricense Kevin Jiménez, el agente Kurt Morsing, quien maneja a Juan Pablo Vargas, ya tiene opciones en la mesa para mover en el mercado al defensor del seleccionado tico y del actual campeón del fútbol colombiano. Juan Pablo Vargas despierta el interés de varios mercados en Europa, clubes mexicanos, argentinos y brasileños también interesados. Su representante, Kurt Morsing, estuvo esta semana en Europa reunido con clubes y viajó a Arabia Saudita para reunirse con equipos que han preguntado por él. Hola amigos, va a ser muy difícil cortarle las alas a este gran defensor de millonarios. Recordando que tiene un vínculo hasta finales de este año, para nadie es un secreto que es uno de los mejores defensores del fútbol colombiano. Y si llega una gran oferta, desafortunadamente tendremos que decirle adiós. Aquí la preocupación sería en su reemplazo, pues desafortunadamente en los últimos años el cuadro embajador no es que se haya destacado demasiado por intentar reemplazar correctamente a los jugadores que salen. Ya veremos qué pasa con el costarricense, pero de verdad, ojalá si sale de millonarios que no vaya a llegar a una liga como la MLS o Arabia Saudita, que sí, allá se maneja muchísimo billete. Aún tiene para mejorar, para mostrar. Y Dios quiera que su futuro, si es en otro equipo, sea en Europa o en algún equipo brasileño. Ya veremos. Y ojo porque Sebastián Hurtado, que sigue de cerca al equipo volcánico, dice Me informan desde Bogotá que Israel Alba será nuevo jugador del Deportivo Pasto. El lateral derecho nacido en Manizales, con 1.78 centímetros de estatura, llega procedente de Millonarios Fútbol Club. El lateral sube en sus redes sociales el siguiente estado. Gracias Millonarios. Yo creo que también haciendo alusión a una posible despedida del cuadro capitalino. Recordemos que su contrato venció el 30 de junio y todavía no hay nada oficial sobre si va a ser renovado o no continuaría con Millonarios. Pero en estos días se ha venido hablando de que están buscando un equipo que posiblemente era el Once Caldas, ahora se está hablando del Deportivo Pasto. Pero la cuestión aquí es que no continuaría con los azules. Tras su paso exitoso por Millonarios, Nicolás Biconis pasó al fútbol mexicano y vistió las camisetas del Puebla y Mazatlán. Todo parece indicar que tiene una gran posibilidad de volver al fútbol profesional colombiano. Nicolás Biconis, ex campeón de Millonarios, actual portero del Mazatlán, fue ofrecido al Deportivo Cali. Bajo un costo asequible para los azucareros se suma Juan Castilla y Teo Gutiérrez descartado por ahora. Puerta cerrada a estos jugadores por parte del presidente Mena. No le ha ido para nada mal al gran arquero ex Millonarios en México. Y ahora se está hablando fuertemente de que podría regresar al fútbol colombiano, al Deportivo Cali. Equipo que recordemos no ha tenido un gran inicio de año 2023. Y estarían pensando en darle la vuelta a la tortilla trayendo jugadores de peso o experimentados, en este caso Nicolás Biconis. A pesar de sus 39 años, yo creo que todavía tiene para brindarle algo más al fútbol en cualquier equipo. Por lo que si le hacen una muy buena oferta, y especialmente si a él le gusta, pues bienvenido de nuevo a Colombia. Así sea en el Cali, que desafortunadamente, repito, no le ha ido para nada bien en los últimos tiempos. Y ojo porque según Julián Capera, Mauricio Cuero, un volante ofensivo colombiano que también pasó por Olimpia de Paraguay, Tijuana, Atlas, Santos Laguna en México y Levante de España, estaría en el radar azul. Y es que se retira de Independiente de Avellaneda luego de no cumplir con las expectativas. Su fichaje habría ilusionado tras las buenas temporadas que había hecho con Banfield en el fútbol argentino, pero desafortunadamente no cumplió. Por ahora no hay nada. Sé que fue ofrecido a millonarios y hasta ahí, dice Julián Capera sobre Mauricio Cuero. Y de verdad, ojalá que sea un hasta ahí. En este año 2023, Cuero ha jugado 11 partidos con 0 asistencias y 0 goles. Por supuesto que arrancamos en la temporada de humo, donde los jugadores supuestamente van y vienen. Pero ojalá que de verdad las directivas se pongan la mano en el corazón y traigan jugadores que estén en buen rendimiento, que refuercen al equipo como se debe. Porque si es una posición fundamental que es urgente que sea renovada en millonarios, la de los extremos, necesitamos dos. Pero ya veremos al final qué es lo que pasa en realidad, porque por ahora solamente son rumores que van y vienen. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, les encargo un like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? Y en los comentarios, si ustedes creen que Juan Pablo Vargas renovará o terminará renovando con millonarios, él dice que quiere quedarse y que está muy feliz en el cuadro embajador. Pero tenemos que ser sinceros, si le llega una gran oferta, lo más seguro es que no continúe con millonarios. ¿Les gustaría que Nicolás Biconis regresara a Colombia? A mí se me gustaría que regresara a Colombia, pero con el Gale y Cuero. ¿Les suena? ¿Les gusta ese nombre para que llegue a millonarios? Aquí todas sus opiniones en los comentarios. En el año 2022 no le fue mal a este jugador. Les recuerdo que les dejo un bono de hasta un millón de pesos aquí en la descripción con Rivalo, por si te quieres unir a una casa de apuestas 100% confiable. No se te olvide de dejarme un like, suscribirse si no estás suscrito. No siendo más, me despido y nos vemos. Hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios. Me preocupa con el alma y con el corazón de mi Dios. Yo le canto, millonarios.